Muy bien, niños. En esta ocasión les voy a hablar acerca de nuestra querida Bolivia, porque faltan dos días para su cumpleaños, ¿sí? Muy bien. Dice, cuenta la historia que hace muchos años atrás habían llegado unos señores de un país lejano llamado España, ¿sí? Bueno, ellos vinieron a abusar de nuestros antepasados. Los hacían trabajar mucho porque estos señores se querían llevar nuestra riqueza, a eso es que vinieron, ¿sí? Por ese motivo nuestros antepasados se pusieron a luchar y luchar porque estaban cansados de tanto abuso, ¿sí? Ellos querían lograr su libertad, su independencia. En esa lucha llegaron unos soldados muy valientes de otro país vecino, ¿sí? Esos señores son estos dos. Se llama Antonio José de Sucre y Simón Bolívar. Ellos ayudaron a obtener su libertad y a expulsar a esas personas de nuestro territorio, ¿sí? De esa manera estos dos señores crearon nuestra querida Bolivia Bolivia con sus departamentos, ¿sí? Ayudaron a obtener su independencia. Por tal motivo lo llamaron los padres de Bolivia porque fueron los primeros presidentes de nuestra querida Bolivia, ¿sí? Muy bien, niños. Ahora nuestra Bolivia va a cumplir 195 años. Bastantes años, niños, ¿verdad? Así fue, niños, nuestra historia. Y espero que ustedes lo comenten en la casita con los papitos para que así tenerlo siempre presente. ¿Listo? Muy bien, niños. ¡Gracias! ¡Gracias!